Hace pocos días nos enteramos de la muerte del papá de mis hijos, Héctor Fabián Bonilla Ulloa. Él estaba de viaje en la ciudad de Cali. Tenía finca ganadera en el Cauca. Y muy seguramente iba a su tema de la ganadería. Estaba con su novia, con la que ya llevaba dos años. Ella fue la última persona que lo vio con vida. Debe saber más acerca del asunto. Yo me encuentro en la ciudad de Miami. Lamento mucho lo sucedido. No sé de dónde vino. No sé qué pudo haber pasado. Él se encontraba con sus amigos y con ella, con su novia. Pido, por favor, que me respeten mi derecho a la privacidad por mis hijos. No deseo hablar con ningún medio de comunicación. Esto es un dolor muy grande porque mis hijos han quedado sin papá. No me interesa en lo absoluto venganza ni represalias contra nadie. Pero pido que me dejen quieta. No voy a recibir extorsiones ni ningún tipo de chantajes. Todo esto lo tienen en conocimiento el gaula, las autoridades pertinentes. Y mi abogado es Abelardo de la Espriela. Estoy con la firma de Abelardo de la Espriela. Así que para cualquier... Para cualquier... La firma de Abelardo de la Espriela.